... Formateate con Garantía es una iniciativa de empleo y formación enmarcada en el programa FS Plus de Empleo Juvenil, dirigida a jóvenes menores de 30 años dentro del programa de Garantía Juvenil. De lo que se trata fundamentalmente es de dotar a un grupo de jóvenes menores de 30 años de las competencias necesarias para el desempeño de la ocupación, de atención al cliente y auxiliar de almacén. La colaboración de las empresas es fundamental, puesto que, además de la formación teórica, existe una parte de formación práctica. Es la empresa como entorno real de trabajo, donde el alumnado va a adquirir ya directamente las competencias necesarias para llevar a cabo el trabajo en un entorno real. Se trata de una iniciativa en la que venimos trabajando ya desde hace varios años, en la cuarta edición. Son 300 horas de formación, una formación relativamente larga, en la que tanto los conocimientos adquiridos como las competencias y las capacidades se van a poner en marcha en las prácticas no laborales. El objetivo fundamental es la inserción de este grupo de jóvenes, como de eso se trata en nuestro programa Acceder. No obstante, la inserción a corto plazo, por supuesto, es fundamental, pero también a medio y largo plazo, de manera que esto va a servir como un trampolín. Es un apoyo, una herramienta importantísima para que nuestros jóvenes tengan sus primeras experiencias laborales y esto constituya una base fuerte para que continúen en su búsqueda activa de empleo de manera exitosa. Dentro de Formateate con Garantía, además, introducimos sesiones dirigidas a la igualdad de género, la igualdad de trato, a la participación. Contamos con un programa también de participación y no solo se imparten sesiones relacionadas con competencias básicas, transversales o competencias dirigidas a la empleabilidad, sino que también realizamos talleres, como es el caso de esta mañana, en la que vamos a llevar a cabo una sesión de género de la mano de nuestra técnica del programa Cali, Seila Carmona, y también vamos a introducir sesiones en materia de participación de la mano de nuestro técnico José Luis Fernández, que es quien lleva a cabo el programa de participación en nuestra sede de Linares. La formadora, la tutora de Formateate con Garantía es Bienvenida Santiago, y contamos con un grupo de jóvenes que están muy ilusionados y que, por supuesto, confiamos en que su inserción laboral, que es lo que pretendemos, sea todo un éxito.